No obstante la antigüedad del sistema de alcantarillado que genera consecutivos inconvenientes por hundimientos, la empresa de saneamiento Excel continúa desarrollando todo un trabajo de limpieza de colectores y buzones en diversos puntos de la ciudad de Chiclayo, donde gracias al equipo técnico con que cuentan, sumado a la mano de obra especializada, han cumplido con realizar la limpieza de buzones del sistema de donde se han extraído sólidos y sedimentos que impedían su libre discurrimiento de las aguas hervidas. El sistema antiguo de nuestras redes, en muchos sectores colapsados por la antigüedad, y en otros pues donde estamos interviniendo por el hecho de la sedimentación que se presenta en el sistema de alcantarillado, sobre todo en los colectores principales. Entonces, nosotros podríamos decir que estamos interviniendo un sistema en forma general, con las intervenciones que ya se han dado, los mantenemos ahorita en una forma regular. Imagínense en estos momentos, estamos interviniendo con limpieza de todos los colectores principales y el sedimento que se retira, aproximadamente dos metros cúbicos por día y por máquina, imagínense, es bastante cantidad, ¿no? Que es lógico que al estar nuestro sistema sedimentado, va a evitar el flujo normal del agua, este va a represar y en los sectores más bajos topográficamente va a empezar a salirse el desagüe, ¿no? El funcionario de Excel lamentó que pese a las constantes campañas de concientización, la población aún no muestra una cultura de correcta eliminación de sus desechos, que a la postre terminan obstruyendo las redes de desagüe y complican la situación durante el registro de emergencias. Lo preocupante es cómo nuestros propios usuarios no cuidan el sistema alcantarillado. Hemos encontrado sectores, buzones llenos de sedimentos, piedras, desechos, ¿no? Nosotros venimos cumpliendo un programa bastante agresivo. Esta limpieza que ustedes puedan observarla también se complementa con la limpieza de buzones que se realizan en horario nocturno. En horario diurno no podemos hacerlo por los niveles que se encuentran altos. Entonces, como el sistema no se usa en horario nocturno, los niveles bajan y permiten que el personal ingrese a trabajar. Hemos sacado del sistema de alcantarillado, de los buzones, ¿no? Zapatillas, utensilios de cocina e incluso hasta animales muertos. Imagínense lo que se puede encontrar, ¿no? Y esto para nosotros es una preocupación bastante grande. El gerente operacional destacó que precisamente el arrastre de basura, el desagüe por estas malas prácticas generan la obstrucción de los colectores, provocando desbordes, molestias a los vecinos y su separación requiere tiempo y costosas inversiones. Con respecto a lo que es los canales, es otro tema que ya también tendría que el municipio ser bastante agresivo en cuanto a exigir la limpieza del canal en sí, ¿no? Ese es otro tema que nosotros también hemos apoyado en cierta forma a que los represamientos se vean superados en cuanto a los canales. ¿Aceptación a la población a que cambie sus hábitos de eliminar sus desechos? Sí, sí, a la población pedirle, pues, que cuide el sistema de alcantarillado, que se use como tal para el flujo de las aguas residuales. Nuestro sistema de alcantarillado, nuestros buzones, no son ningún basurero. Y por lo tanto ahí pedimos. Porque la acción de ellos va a llevar mañana más tarde a que ellos mismos se originen estos problemas que pudiera traer consecuencias lamentables, ¿no? Como por ejemplo una epidemia que podría generarse por el rebose de las aguas que se puedan dar en ciertos sectores.